¡A buscar las cosas que llegan! Muchas gracias, pero suelte la cámara, bien, bien, lo grabo todo, yo grabo todo, ¿todo ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿No ha pasado frío? No, moviéndome, no, eso sí, eso es cierto, es un peligro a la Nico, eso, nos vemos más rápido Unboxing, a la Nico le llegaron estas sabatías también, son de ella No sé por qué, pero la Nico se compró unas zapatillas que a mí parecer no necesita, pero que no vamos a negar que están hermosas, o sea, deberían estar hermosos ¿Qué forma de usar el cuchillo es esa? Qué miedo, la Nico con cuchillo, amigos El guía está pendiente, hay una caja nueva para él Ahora voy a probar ¿Aló? ¿Sí? Unboxing, ¿qué es esto? Algo que hace tiempo quería comprar y que no lo había comprado, pero que sabía que tenía que comprar y que no había comprado, y que ahora compré Y ahora se los muestro y lo vamos a usar ahora, porque no aguanto las ganas de literalmente usar esto Esto lo compré por Mercado Libre, no es un app para Mercado Libre, pero, es una tienda Martín, no es un app Y lo compré básicamente aquí porque era el más barato, nada más que eso ¿Qué tienes ahí, Iván? ¿Qué haces, Iván? ¿Qué haces esto, amigos? Es una pechera ¿Para qué? Para grabar de pana Con la GoPro Cuando ando en bici Y estoy en la calle ¿Ven? Entonces ahí pongo la cámara ahí y grabo de pana Ya, pero hay que probarla, ¿no? Sí Pero todo antes de que se vaya la luz, porque no es temprano, van a ser las 5 Vamos Los taxistas, los taxistas son unos ahuevanados, son unos ahuevanados Siempre que tengo problemas con conductores responsables, las calles son con taxistas Se supone que deben tener 1,5 metros de distancia para poder pasarte Nunca lo respetan, amigos, jamás Siempre que tengo problemas son con taxistas, siempre Les regalan la licencia, amigos, literalmente ¿Para, amigo? Buena cámara, me dice ¿Saludito? ¿Estás grabando? ¡Estoy grabando! ¡Chau, amigo! Y los motovistas Usualmente son buena tela con los ciclistas Yo creo que son los más telas con los ciclistas ¿Está bueno esto? Una Señora, muevas un poquito, pues Me pregunto quién fue el genio que se le ocurrió tapar el paso peatonal Y no dejar ningún paso exclusivo para la ciclovía Onda, el paso peatonal ahora es la ciclovía No tiene ningún sentido Y esa señora no hizo el mínimo esfuerzo por correrse la ciclovía Literalmente no se esforzó en nada Quizá quería que la atropellaran Pero yo no la voy a atropellar, amigos No me voy a hacer cargo de eso ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Chau! Pero de que se la buscó Se la buscó, amigos ¡Qué mal! Me cae bien la gente que Ve a alguien con una cámara en la calle Y quiere saludar Eso es... Es muy buena onda Así que si me ven en la calle Me saludan, ¿ya? Si no, me voy a poner triste ¡Troste! ¡Troste! Me voy a poner acá en... ¡New York! Este lugar donde están las Torres Titanium Siempre está lleno de gente Como que se volvió una plaza turística Tanto, tan así Que por primera vez Y bueno, yo creo que es porque se ha masificado mucho Que veo carabineros aquí Nunca lo había visto Hasta ahora De hecho, hay TikToks de gente agarrando esa pelear aquí A ver si encuentro alguno Exclusiva zona económica azotada hoy Por peleas entre pandillas Y es porque este lugar congrega un número importante de jóvenes De entre 15 y 20 años ¿Por qué estarán? Saquen sus conclusiones Y ahora me devuelvo Solo me pegué este... Esta rutita corta, muy corta Porque quería probar la cámara Y ya lo hicimos Así que... Vuelta a casa Tengo que ir a la farmacia Y luego... Ya saben, lo dije ayer Hoy se va al gimnasio, amigos Hoy se va al gimnasio Estoy como con romadizo El frío me hace mal Estoy un poco resfriado, amigos Me fue casi que bien con todo El Gibi está tomando... Bueno... Le estamos... La Nico Le está poniendo unas gotas del ojo Porque... La grimea mucho el Gibi Y tenía unas gotas recetadas A la Nico se le perdieron las gotas Intenté venir a comprarlas Y resulta que las gotas son con receta No sé... No me acuerdo de las que he comprado con receta antes Pero... No sé... Ojalá... Hay dos alternativas Uno... Encontramos la receta en la casa Dos... Encontramos las gotas que la Nico perdió en la casa Ojalá resulte Y miran donde dejé mi bicicleta Porque... No hay bicicleteros acá en la farmacia Así que la amarré donde encontré Y... Esta banca me resultó una bonita En los últimos días como que... He preferido... Andar en esta bici En la Fixie Bueno, Fixie Antes que en la mountain bike Bueno, yo sé que es la bici nueva Pero... Como que se me hace... Que se me hace más entretenido Andar en esta bici que en la otra No sé por qué es eso Y me da un poco pena por la otra Como que digo... Y si la vendo Después digo... No, y cuando subo al cerro Hay que ver cambios Pero... Amigos... Literalmente la usé... La usé... Más de una semana Me da un poco pena Quizás la debería entrar, ¿no? Como al bicicletero... Que está... Acá... Que esté techada... ¿Qué opinan? Denme... Denme su opinión A few moments later ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¡Es una mama! Estoy muy bien En perro En la parte de abajo Te paro Es una locura ¿No puedes entrar? Entrenamiento listo amigos gente si ustedes no entrenan todos los días y bueno yo no entreno todos los días pero casi todos los días de la semana si nunca lo han hecho lo más difícil es empezar y cuando uno empieza a empezar se cuenta que el día empieza a tener otro significado si uno hace ejercicio literalmente el día cambia su valor ya se nota que está cayendo la noche que me siento y va a estar mojado casi que pensé que alguien me lo había mojado pero no es la noche y respecto a entrenar todos los días bueno ojalá yo pudiese entrenar todos los días por algo de tiempo no lo logro pero lo digo por experiencia propia en un momento vivía yo entrenaba todos los días y literalmente la vida se siente distinta cuando uno se ejercita a diario como que el día tiene otro valor cuando uno lo logra no sé algo muy mental psicológico pero literalmente el ejercicio le hace bien al cuerpo le hace bien a la mente que uno anda con otro ánimo y suerme de otra forma y despierta quizás con más energía y con las ganas de querer ahí ponerse fuerte es importante estar fuerte es súper importante estar fuerte al menos a mi parecer lo es me cambia el ánimo autoestima todo cambia cuando uno se siente bien consigo mismo sentirse físicamente bien al menos para mí es muy relevante